Muy bien, pues en esta ponencia vamos a abordar un tema de suma importancia, como nos decía Hilda, para nuestras escuelas, la fidelización. Y lo vamos a hacer hablando no sólo de las familias, sino de toda la comunidad educativa, alumnos, cláusulos de profesores, equipos directivos en su totalidad, personal de administración y servicios, porque todos, todos juntos configuramos el ecosistema escolar, todos creamos escuela. Normalmente cuando hablamos de marketing nuestra mirada se dirige al aumento de matrícula, por lo que solemos poner el empeño en esta experiencia de usuario y en la captación. Diseñamos un plan de marketing en el que solemos definir nuestro objetivo, la personalidad e identidad visual y verbal desde la marca que nos identifica, nuestro público objetivo, el insight o motivación, creamos nuestro mensaje, los canales de difusión que permitirán hacerlo llegar, los contenidos. También solemos tener en cuenta este embudo de conversión y partimos de un presupuesto. Finalmente medimos los resultados y estos nos arrojan luz sobre la evaluación del plan de marketing y esos posibles cambios o modificaciones que debemos hacer. Tener en cuenta y cuidar todo este proceso que implica un plan de marketing y que profesionaliza los procesos de captación sabemos que es fundamental. Este proceso en realidad está enfocado a aumentar la matrícula, a dar a conocer nuestro colegio, a despertar un interés genuino y real en él y a generar pues esta necesidad, este deseo. En conclusión, al final está enfocado en un público externo. Pero, ¿tenemos diseñado un plan de fidelización dirigido a nuestro cliente actual, a nuestro público interno? ¿Ponemos el mismo empeño en el diseño de una estrategia de fidelización que en la experiencia de usuario o en la de captación de las que hablábamos ahora? En Escuelas Memorables hemos querido poner en primer lugar, como nos decía Hilda, esta mirada en nuestro cliente interno, en las familias, alumnos, docentes que ya forman parte de nuestra comunidad educativa. Pero antes de continuar, si os parece, vamos a aclarar qué entendemos por fidelizar. Creo que es interesante parar un momento y analizar en mayor profundidad este concepto de fidelización, lo que implica y sobre todo a quién va dirigido. Como decíamos al inicio, cuando hablamos de fidelización nos estamos refiriendo a toda la comunidad educativa, no sólo a nuestro cliente objetivo, los alumnos y las familias, sino también a todos los docentes, al personal de administración y servicios, al equipo directivo. La fidelización se basa en valores como son la transparencia, la coherencia, la honestidad, que en realidad son esos valores que nos inspiran confianza y nos dan tranquilidad. Y la verdad es que así es como nos lo señala la etimología de la palabra fidelizar, que deriva de la palabra fidelis, que en latín significa que inspira confianza. Vamos a poner un ejemplo. Si en los procesos de captación hemos lanzado un mensaje concreto, hemos hecho una promesa, es fundamental ser coherentes con ella en el día a día escolar. Si hemos dicho que nuestro colegio se trabaja por proyectos y en cooperativo, los espacios, las prácticas diarias, los eventos, los boletines de calificaciones, todo debe hablar y transpirar de estas metodologías. Esto es lo que inspira confianza a las familias y ante todo es un ejercicio de honestidad. Vamos a poner otro ejemplo. Si al contratar a un profesor le hemos prometido que recibirá un número determinado de horas de formación, que podrá desarrollarse profesionalmente, que en las reuniones de claustro serán los miércoles a las 5 de la tarde y que además su remuneración será de X dinero. Entonces es importante ser coherentes con todo ello, porque ese profesor ha hecho una apuesta por nuestro centro, ha invertido tiempo, esfuerzo en nuestro proyecto. Hemos de saber transmitir confianza cumpliendo con aquello que hemos prometido. En conclusión, yo diría que fidelizar ante todo es humanizar, es poner el foco en la persona. Familias, docentes, directivos apostaron por nosotros, por nuestro centro, por nuestro proyecto y es importante cuidarles, ser fieles a esa promesa que les hicimos y acompañarles en su crecimiento personal y en su rol de educadores. El título de esta ponencia reza familias felices, colegios que triunfan. Bien, es cierto que unas instalaciones nuevas y modernas que acuestan por un aprendizaje de las soft skills y las competencias, o un ideario asentado en unos pilares rompedores que nos diferencian de la competencia y que además plasmamos en una web diseñada con mucho gusto, o quizá un plan digital moderno o un buen plan de comunicación. Todo ello son elementos que configuran una imagen muy atractiva, que ayuda a captar familias. Sabemos que todo entra por la vista, que el envoltorio de un regalo determina nuestra predisposición a que este nos agrade, pero al final no deja de ser un envoltorio. Es un papel que por muy bonito que sea, únicamente envuelve un contenido, que es lo que tiene el auténtico valor. Las instalaciones, la web o el cómo comunicamos forman parte de este envoltorio del regalo que os comentaba y son excelentes estrategias de captación, pero lo que realmente hace que las familias se queden con nosotros y apuesten por nuestro centro una media de 15 años es lo que pasa en el aula. De ahí el porqué de este título. Si nuestras familias están felices es por la capacidad de resolver problemas que tiene un maestro o una maestra. Es porque sus hijos van contentos a la escuela es porque encuentran en el equipo docente agentes educadores que les acompañan en su rol como padres y madres. Así que es en el contenido en lo que realmente hemos de poner el foco. Para poder fidelizar es imprescindible conocer las necesidades de los alumnos y las alumnas, las familias y el equipo docente y no docente que forman parte de la comunidad educativa para poder cubrirlas y transmitir seguridad y paz. La necesidad es algo que está muy conectado con aquello que nos preocupa, con lo que ocupa nuestra cabeza pero también nuestro corazón. Hoy somos conscientes de tres aspectos que son de gran importancia para las familias. Una educación integral de sus hijos e hijas que conjugue los valores y el rendimiento académico. El cambio metodológico, es decir, las familias son conscientes que debe ponerse el foco en el desarrollo de las competencias para poder preparar a sus hijos e hijas para un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y finalmente las familias están preocupadas por la educación socioemocional que tan necesaria se ha visto tras vivir una pandemia con un largo confinamiento que ha hecho mella en la salud mental de nuestros niños, niñas y jóvenes. Si somos conocedores de lo que preocupa a las familias, si ponemos los medios para que nos lo puedan transmitir, damos espacios para que lo verbalicen y nos lo compartan y tras haberlo estudiado con el equipo nos enfocamos en la búsqueda de soluciones, entonces las familias se sentirán escuchadas y sobre todo atendidas. Por otra parte, un aspecto que en ocasiones como maestros podemos obviar es una necesidad básica que tienen todos los padres y madres, su formación como educadores. Ser padre o madre no te convierte de forma inmediata en educador, no te da las herramientas para poder acompañar a tus hijos en cada etapa de su vida, así como tampoco la objetividad necesaria para hacerlo. Dice el dicho popular que el amor es ciego y no hay amor más grande y genuino que el de un padre o una madre por sus hijos. Desde la escuela hemos de ser muy conscientes que nuestro objetivo no sólo es acompañar a los alumnos, sino también a sus familias en su labor como educadores. Reza el proverbio africano que para educar a un niño hace falta a la tribu entera. Los padres y madres necesitamos formación específica, que no sólo se facilita en una escuela de padres, en la que expertos hablan de temas concretos, sino que la formación está en cada comentario de la agenda, en cada llamada de teléfono, en la charla informal a la salida del colegio y, por supuesto, en cada entrevista formal. Las tutorías son espacios privilegiados, formativos, únicos, que deben ser preparados cuidadosamente. En cada tutoría las madres y los padres deben salir siendo conocedores no sólo de aquellos aspectos que su hijo debe mejorar o de los que debe potenciar, sino que también les hemos de proporcionar la formación y las herramientas necesarias para ello. Pero como en todo, para poder llevar a cabo esta profesionalización del espacio tutorial es fundamental proveer a los tutores de las herramientas y la formación adecuadas para ello. A comunicar también se aprende y poder hacerlo de forma asertiva requiere de un entrenamiento y una formación específicas. Otro aspecto en el que como escuelas deberíamos incidir, si queremos fidelizar a nuestras familias, es el de evidenciar y dar visibilidad al proyecto educativo. Transmitir y comunicar adecuadamente todas las novedades como pueden ser los programas de formación docente, la actualización de espacios, por ejemplo, pues ofreciendo tours virtuales o presenciales, el explicar las nuevas metodologías y otros aspectos como pueden ser la vinculación de nativos de inglés en el centro. Todo ello es fundamental para despertar el orgullo y el sentido de pertenencia a nuestra escuela. Estos aspectos, lejos de ser entendidos como parte de una gestión interna, invisible, deben ser visibilizados y muy bien comunicados a las familias, ya que todos ellos impactan positivamente en esta formación integral de sus hijos. Un aspecto fundamental también para fidelizar a una familia es no sólo ser conocedores de sus preocupaciones o proveerles de herramientas educativas, sino sobre todo que vean felices a sus hijos. Un padre, una madre, pone en nuestras manos a su tesoro más preciado, nos hace acto de entrega de lo que más quieren, porque confían en que con nuestra labor preparemos a sus hijos para el futuro y les ayudemos a ser felices. Porque la felicidad es lo que todos los padres anhelan para sus hijos, pero esto no significa que sus hijos tengan que irradiar felicidad por todos los poros de su piel y en todo momento, sino que los padres deben sentir que sus hijos son queridos de forma genuina, que se les conoce profundamente, que se les ponen límites desde el cariño cuando lo necesitan, que se les exige, es decir, que se les guía en su camino hacia la madurez y se les prepara para la vida. Finalmente, tengamos en cuenta que una familia feliz y tranquila será portadora de ese mensaje a otras familias, porque de forma natural, como dice el dicho, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Como escuela queremos llenar el corazón de nuestras familias de una experiencia que se traduzca en un discurso que vaya mucho más allá de los muros de la escuela. Queremos que se hable bien de nosotros, pues en la sala de espera del pediatra, en el parque o quizá en una cena con amigos. De esta forma, una familia feliz atrae a otras familias, nos traen clientes, se convierten en prescriptoras de nuestro centro. Hasta ahora he focalizado mi discurso en la fidelización de las familias. Hemos hablado de la importancia de conocer sus preocupaciones, de atender sus necesidades como educadores. Pero como decíamos al inicio, cuando hablamos de fidelización, es importante expandir este concepto y englobar a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa. Así que creo que es importante que como directivos nos preguntemos. ¿Somos igual de conscientes de las preocupaciones y necesidades de nuestros maestros y nuestras maestras? ¿Y de las preocupaciones de los mandos intermedios que gestionan a todo el personal? Es importante conocer sus necesidades para poder cubrirlas, atenderlas y evitar un mal endémico que se da en muchas escuelas, la alta rotación de profesorado que tanta inseguridad genera en las familias. Yo resumiría en seis las necesidades básicas que debemos conocer para poder gestionar a nuestros equipos y fidelizarlos. En primer lugar, necesitan sentirse importantes y sentir que su trabajo tiene sentido. Sentir que son seres únicos e irrepetibles. Debemos de tratar que se sientan especiales y que su vida, su rol en el colegio realmente tiene sentido. Y para ello es fundamental dedicarles tiempo, mirada y escucha activa, escucha real. En segundo lugar, necesitan servir y ayudar. Somos seres sociales por naturaleza y existe una necesidad de contribución, de ir más allá de nosotros mismos que debe ser cubierta. Por ello, cada maestro y cada maestra necesita sentir que su aportación al colegio hace que éste sea lo que es. Es cierto que no hay nadie insustituible o imprescindible, pero sí importante. En tercer lugar, nuestros profesores necesitan amar y ser amados. Pensemos que el amor es el sentimiento más importante que gobierna el mundo. Y nuestro claustro necesita sentir que conecta, que las relaciones humanas que establece en el colegio son enriquecedoras. De ahí la gran importancia de los pequeños grandes detalles. Acordarse de los cumpleaños, estar presente en momentos de dolor, ofrecer ayuda ante las dificultades, preguntar por los familiares. Nadie desarrolla características positivas a partir de sentimientos y decisiones subconscientes negativas. En cuarto lugar, necesitan sentirse seguros. Nuestro equipo necesita tener la certeza interna de estar seguro, tanto a nivel físico como psicológico. Tengamos en cuenta que el miedo, pese a que nos hace ser prudentes, también paraliza. Es la emoción que más lastra el potencial y el talento. Es importante evitar amenazar con despidos o bajadas de sueldos o quizá cualquier otra idea que despierte miedo en los trabajadores, ya que esto ataca directamente al miedo a la supervivencia. En quinto lugar, necesitan sentir que avanzan y que crecen, que evolucionan. De ahí la gran importancia de crear una cultura de aprendizaje con la elaboración de un plan de desarrollo profesional docente, individualizado, un plan de carrera para cada uno de nuestros profesores. Nuestro equipo necesita ver que se confía en ellos para promocionar. Y por último, nuestro claustro necesita retos y desafíos para sentirse vivos, que progresan, que están en camino. Para ello es importante respetar los ritmos personales, así como también conocer los talentos y las limitaciones de cada persona. Si nuestros equipos sienten que sus necesidades están cubiertas, podrán verter en la escuela su mejor versión y de ahí transmitirlo a las familias y a los alumnos. Y para ayudarte en esta labor, yo te invito, querido directivo, a atender al taller práctico que mi compañera Denise Zarrug llevará a cabo para poder aterrizar a la práctica diaria este marketing con corazón. También es importante, de cara a fidelizar a las familias, que los docentes transmitan una visión compartida. Como directores no podemos aspirar a vivir a cada padre o madre que tenga una queja. Pero nuestros docentes sí. Ellos son el primer eslabón, los que tienen ese contacto directo con los alumnos y sus padres. Y es que como dice Miquel Rossi, el profesorado es la marca de la escuela. Los maestros y maestras son los que transmiten la misión, visión y valores de vuestro centro. Los que aterrizan en cada aula la promesa que les hicisteis a las familias cuando matricularon a sus hijos. De ahí la importancia de cuidar al cuerpo docente. Cuando todo el equipo de una escuela comparte la visión, logra funcionar armónicamente, convirtiéndose en equipos comprometidos y de alto rendimiento. Pero para lograr esta visión compartida es fundamental fomentar, y digo fomentar, la visión personal. Como directivos queremos equipos críticos, con criterio, con capacidad de discernir. Así que si queremos un claustro unido que transmita una visión compartida a los alumnos y familias es importante empoderarles, darles confianza, crear escenarios en los que debatir y buscar sinergias, comunicar lo que tú como directivo esperas y deseas de ellos, pero a la vez saber escuchar con interés narrando después una visión que aglutine el sentir de todos. De esta forma fomentaremos el sentido de pertenencia a la institución y sabrán ser marca de nuestra escuela. En esta ponencia hemos abordado el concepto de fidelización poniendo la mirada en las personas, en las necesidades básicas y preocupaciones que tanto nuestras familias como nuestros equipos necesitan tener cubiertas. Porque fidelizar, como hemos dicho antes, es humanidad. Muchísimas gracias por vuestra atención.